Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En el Salmo 112, versículo 7 nos dice la Escritura, No tendrás temor de malas noticias, su corazón está firme, confiando en Jehová. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.